hola qué tal cómo está toda mi gente aquí de facebook de las redes sociales les mandamos con el saludo de parte de su amigo carlos pizarro el doctor del crédito y pues bueno pues estamos muy contentos en esta tarde porque estamos entregando este preciso challenger por ahí hicimos un vídeo el día de ayer unas personas lo vieron por ahí en el facebook live y otras personas vieron por ahí también algunos ruidos que subimos y pues bueno pues como ya es costumbre siempre hacemos los vídeos para que estamos mostrando a nuestros clientes que estamos entregando los vehículos y pues bueno estamos muy contentos porque en esta tarde estamos entregando el señor ricardo que bueno ya ya no se ha comprado ya varios vehículos como cinco o seis vehículos que nos han comprado y ahora se llevará este preciso vehículo bueno vamos a hacer las preguntas como ya es costumbre que nos diga cómo fue su experiencia y que pues bueno que nos platique qué tal se recaló cómo está platíquenos bueno pues excelente la verdad que puede si ya le he dicho muchas veces pero excelente servicio pues lo sigo regresando aquí con carlos si ahora que es bueno venía usted ayer con ganas de comprar carro también o dijo pues bueno va a ver si se puede o cómo estuvo yo creo que ambas venía con ganas de carro pero en realidad también venía a ver que se podía no se podía pero la verdad muy muy rápido el servicio y ayer mismo me habló y me dijo ya está aprobado muchas felicidades la verdad sea un precioso vehículo me quedo muy contento la verdad muy hermoso el carro la verdad muchas felicidades me da mucho gusto y mucho orgullo ya saben siempre lo digo que viene todos mis paisanos y vienen y bueno que viene aquí con su servidor con carlos pizarro que les ayudamos a que la compra su vehículo y pues se llevan esos carrazos y eso me da mucho orgullo porque nos expone que son las personas que venimos aquí a canadá de salir adelante y pues estos son los frutos del trabajo muchas felicidades donde los bendiga y a todas las personas ya saben que nos están viendo todos para ayudarnos a todos ustedes en 19 75 de englinton avenue en las instalaciones de Don Way Ford vengan a visitarnos para que así también los podemos ayudar a ustedes a manejar su vehículo lo más pronto posible muchas gracias los esperamos pronto y que Dios me los bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!